Bienvenidos a Estilocracia Yo soy Ricardo Domínguez En este canal de Estilocracia vamos a aprender Que el estilo no es algo con lo que se nace Es algo que se aprende con el tiempo Y en el camino Vamos a comenzar ya la temporada de calores El frío parece que ya se terminó Y esta temporada es propia para consumir vinos Blancos Son más frescos, son más fáciles de digerir Son más fáciles de tomar Pero los vinos blancos tienen una serie de características Que no vienen señaladas en la etiqueta Los vinos blancos generalmente los reconocemos Primero por el tipo de uva Que eso si lo dice la etiqueta Y por el color De manera que si queremos aprender a beber vinos blancos Tenemos que aprender a diferenciarlos por su color Hay que tomar la botella Mirar la contraluz Y ver como vienen los tonos Los tonos del vino blanco Siempre están dentro de la gama de los amarillos Van desde el amarillo muy claro Casi transparente Hasta un dorado intenso Y en este rango de vinos Hay una uva muy importante Es la Chardonnay El vino blanco a base de uva Chardonnay Es rica en sabores frutales Es rica porque es muy fresca Es la más popular Y se produce todo el año A veces el sabor depende de la época En que se cosechó Su color es un poco más oscuro Que el amarillo O transparente Sin llegar a ser dorado Otra uva muy popular Es la Chenin Blanc Este vino de Chenin Blanc Es un poco más especiado Un poco más picante Más propio para acompañar alimentos pesados Como puede ser mariscos con salsas O pescado Se distingue también porque su tono Es un poco más dorado Incluso muy parecido al Chardonnay Y por eso es importante leer en la etiqueta Que clase de uva es la que se utilizó Para fabricar este vino La otra uva más popular Para los vinos blancos Es la Riesling Del Riesling se obtiene un vino Más bien dulce Más que ácido o especiado Es un vino propio Para acompañar postres O simplemente como aperitivo Es fresco Es rico Y generalmente viene Cuando es un Riesling alemán En botellas de colores azules O cafés Es un poco difícil ver el tono Pero es un tono claro Es un tono casi transparente Muy diferente del Chardonnay O el Chenin Blanc La otra uva más popular Que se usa para vinos blancos Es la Chenin Blanc Esta uva así es Y este vino también Es mucho más ácido Es más fuerte Es más pesado Tiene más cuerpo Es propio para alimentos picantes Pero según la época En la que se coseche La uva Chenin Blanc Puede ser también Un vino dulce Eso va a depender Mucho de la época En que se coseche La uva Y eso debe ser Escrito en la etiqueta Muchas veces no lo dicen Pero por eso Hay que ser cuidadosos Al seleccionar Un vino blanco En esto de los vinos blancos También los hay Como son vinos de guarda También hay joven Hay crianza Hay reserva Y gran reserva De eso depende La clasificación De cuantos años Va a durar El añejamiento En barrica Que va entre 3 y 5 años Y después El añejamiento En botella Eso es lo que va a dar La clasificación Verdadera Para entender Cuando es un joven Cuando es un reserva Cuando es un gran reserva No lo dice la etiqueta Por eso hay que Leer bien De que uva es Para que se va a utilizar Y checar el color Siendo época de primavera Disfruten ustedes Sus vinos blancos Amigos Esto es todo por hoy Muchísimas gracias Por su atención Y les recuerdo Darle like a mi video Suscribirse a mi canal Y nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video!